Bienvenidos a la fiesta más loca de la psicología. Hoy tenemos unos invitados muy especiales que vienen a hablar sobre cómo funciona nuestra mente. Con nosotros se encuentran Carl Jung, Alfred Adler y Karen Horny. Fueron tres psicólogos que cambiaron nuestra forma de entender la personalidad. Veamos qué pasa cuando los juntamos. Bueno, pues yo soy Carl Jung y creo que todos tenemos un inconsciente colectivo lleno de arquetipos. Sabían que sus sueños pueden revelar mucho sobre su personalidad. Alfred Adler a sus órdenes. Encantadísimo de estar acá. Alguien más se siente inferior aquí. No te preocupes, es normal. Lo importante es cómo los superamos. Karen Horny, encantada. ¿Hacia dónde se mueven ustedes en esta fiesta loca de psicólogos? ¿Buscan complacer, dominar o alejarse de los demás? Y ha llegado el momento del juego. ¿Adivina quién dijo qué? Estos psicólogos van a competir por adivinar. Número uno. ¿Quién dijo? La personalidad se forma por cómo nos relacionamos con los demás. Eso lo dije yo. Un ejemplo claro es, si tú de niño te sentías inferior a tu hermano atlético, como yo, pues podrías desarrollar un estilo de vida un poquito más competitivo. Número dos. Todos tenemos una sombra. Esa parte oscura que no queremos ver. Evidentemente claro que yo dije esa frase. Un ejemplo claro es esa parte de ti que se enoja fácilmente, pero tú tratas de ocultar. Muchas gracias por tu aporte, June. Y por último, la ansiedad básica surge cuando no hay suficiente amor en la infancia. ¿Quién lo dijo? Efectivamente esas son mis palabras. Imagínate que si tus padres eran muy críticos contigo, tú podrías desarrollar una necesidad excesiva de aprobación. Entonces ha llegado el momento del debate. Imaginemos a un estudiante universitario que está muy estresado por los finales. ¿Cómo explicaría cada uno de ustedes su comportamiento? Ah, pero claramente eso es un conflicto de arquetipos. El estudiante está luchando entre su arquetipo de sabio y su arquetipo de bromista que quiere salir de fiesta. Necesita equilibrar esos opuestos. Es como cuando tú te quieres quedar en casa estudiando, pero también tienes ese impulso de ir a esa fiesta increíble. ¿Es lo que ahora mismo le llaman el famoso FOMO? Bueno, pues así mismo es. ¡Tonterías, June! Este estudiante está luchando contra su complejo de inferioridad académica. Probablemente se siente menos inteligente que sus compañeros y está tratando de compensarlo. Piensa en ese amigo que siempre presume en cuántas horas ha estudiado, pero en realidad está intentando superar su miedo a no ser lo suficientemente bueno, así como los demás. Hay que establecer metas realistas y trabajar en su interés social. ¡Ja! Ambos están equivocados. Es obvio que este estudiante ha desarrollado tendencias neuróticas debido a su ansiedad básica. Seguramente está tratando de complacer a sus profesores, padres, amigos. Por ejemplo, es como esa persona que se apunta en todos los grupos de estudio, ayuda a todos sus compañeros, pero nunca tiene tiempo para estudiar ella misma. Es un clásico caso de buscar aprobación. Por eso hay que reconocer sus verdaderas necesidades y no las impuestas por otros. Gracias por sintonizar la fiesta más loca de la psicología. Gracias, Brenda, por invitarme. Muchísimas gracias, Brenda, por invitarme a esta sesión. Muy feliz y encantado de estar compartiendo con ustedes hoy la clase más divertida. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Con quién estarías de acuerdo? ¿Con June? ¿Con Adler? ¿O con Honey?